¿Qué es el Máster Fachadas? Formo parte del equipo organizador del Máster Fachadas desde el año 2007-2008, que fue su primera edición. Hablando y un poquito compartiendo estas inquietudes, llegamos a la conclusión de que era necesario crear un título que especializara a los técnicos de diferente índole, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos en el campo de la fachada. Pero se nos ocurrió un formato que era ofertar el Máster desde la Escuela del País Vasco, que era donde había nacido, pero impartirlo geográficamente al principio en Madrid y después de unos años nos movimos a Barcelona. Esto quiere decir que el Máster de Fachadas Ligeras es un máster de la EHU, pero actualmente se imparte en Barcelona este año y el curso que viene otra vez se va a impartir en Madrid. Hemos diseñado un patrón de contenidos que responde a cuatro módulos básicos, que son diseño y puesta en obra de fachada. Estos dos módulos están principalmente vinculados con la construcción. Tenemos un tercer módulo que es de cálculo, y en el módulo de cálculo se calcula montantes a carga de viento, travesaños a peso propio, espesor de vidrio, composición de vidrio. Y un último módulo que era el de eficiencia energética, en el que estudiamos las características, lo que aporta la envolvente desde el punto de vista de la eficiencia del edificio. En este máster, dada su naturaleza muy especializada, necesitamos que quien nos habla de iluminación sea un especialista en iluminación, quien nos habla de acústica sea especialista en acústica. Y a lo largo de los años hemos ido afinando el perfil del profesorado para conseguir que sea de un alto grado de cualificación, lo cual permite no solo tener una buena preparación a nuestro alumnado, sino hacer una red de contactos laborales importante.